Yo quería que lo nuestro fuera más que una costumbre Yo quería conocer cada repliegue de tu ser Recorrerte más allá de las fronteras de la piel Cuántas noches en tus brazos he llorado hasta dormirme Cuántas veces en tu muro de silencio me estrellé Porque nunca te tomaste la molestia de entender Y todavía yo me pregunto ¿Por qué camino se llega a ti? Quiero mi idioma Puedo inventarte Para que un día Me quieras oír Muchas veces he intentado hacerme fuerte y olvidarte Me da rabia porque casi se perdió mi dignidad Sin embargo, como un títere me dejó manejar Y todavía yo me pregunto ¿Por qué camino se llega a ti? Sigo muriendo Fuertes pequeñas Y esta agonía No tiene final Sé que te pierdo Hoy tengo miedo Si no he escondido No quiero vivir 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 No quiero vivir